Vamos con un reggaetón de estos viejos Un reggaetón viejo De Tego Calderón Vamos a ver Está escuchando el reggaetón Cuando salga de esta party El tóxico o la tóxica le va a mandar una nota de voz De tres minutos en WhatsApp Díala que la meta a Spotify O que la ponga por dos de WhatsApp ¡Qué dice! ¡Comienzo! Y cuando llegan Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Ay, me provocan Volver a los guayabales Y aquellos tabanales Donde te conocí Y mis recuerdos Son aquellos paisajes Y los sustituyendo Y es claro como son Te quiero, marito Ay, ya viste Aquel árbol del barrio Que es donde tú reposas Al calentar el sol Y yo te quiero, marito Y yo te quiero, mi amor Y yo te quiero, mi amor Y yo te quiero, mi amor Vení, vení 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 mi amor, te quiero Si quiero estar contigo Vení mi amor, te quiero Si quiero estar contigo Que no se va a pasar 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 Date cajeta ¡Hey! Ya tengo como tres pases Ya tengo tres pases En el abuyeca Ahora viene el otro ¿Cuál es el nombre? Que la gente ¿No? Cuenta con uno, señor Este que viene Nombre del pase Ese nombre lo van a poner ustedes El nombre del pase De las dos minucitas Y la mano arriba, 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 arriba ¡Eso! Mi gente, mi gente Y voy a volver a Santa Marta Porque yo quiero ver Mi hermano Rambi ¡Eso! ¡Sabe, tigre! ¡Sabe, tigre! ¡Sabe, tigre! ¡Sabe! Aja ¡Veera, tigre! Muy bien 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 Gracias.